Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto recibirlos en esta aula virtual para iniciar el curso sobre elecciones, partidos, sistemas electorales y partidos políticos, que inicia el día de hoy con gran éxito. Este será un curso corto, pero de una gran intensidad. De verdad nos da muchísimo gusto que se hayan sumado en las inscripciones personas no solo de México, de varios países de América Latina. Nos acompañan de Brasil, de Bolivia, de Argentina, varias personas también del interior de la República. Sigue siendo una gran ventaja el hecho de que los cursos sean en Zoom. Creo que es algo que nos dejó la pandemia, que creemos que llegó para quedarse, para beneficio de todas y todos nosotros. El programa que nos han preparado la doctora Flavia Freidenberg y la doctora Carolina Gilas es un programa muy completo que combina saberes, no solo desde el ámbito teórico, sino sobre todo con un enfoque muy práctico, con una visión desde diferentes partes. Verán ustedes en su programa que tenemos también una variedad de profesores y profesoras también de varias universidades latinoamericanas. Muestra de ello, por supuesto, es la conferencia magistral de hoy que nos dará, nos hará el favor de dictar nuestro gran amigo y aliado Salvador Romero, pero no es el único profesor o profesora que no es mexicano y que va a participar con todos nosotros en este curso, organizado también, por supuesto, desde el Observatorio de Reformas Electorales. Les doy la más cordial bienvenida, no solo en mi calidad de profesora del curso, sino como secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a nombre de nuestro director Pedro Salazar. El Instituto ya está completamente abierto, tanto en presencial como por la vía virtual, que nunca cerró por la vía virtual, y lo que ahora tenemos, pues en realidad es una saturación de eventos, por lo que no pudo estar con nosotros hoy aquí el doctor Salazar. Pero a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, agradezco a todos ustedes la confianza por haberse inscrito, agradezco desde luego a todas las y los profesores que una vez más apoyan este tipo de iniciativas, y que gracias a todas y todos ellos tenemos eventos de una gran calidad. Flavia, Caro, muchísimas gracias por la organización de este evento, que fue un éxito total. Tuvimos que duplicar el espacio de inscripciones, y aún así se quedó mucha gente en el tintero, y ya nos están preguntando que cuándo es el siguiente. Entonces, pues les mando un gran abrazo, estaré con ustedes el día de hoy, y por supuesto mañana en la clase que me toca dictar. Muchísimas gracias, Flavia, muchas gracias, Caro, muchísimas gracias, Salvador. Aquí me quedo con ustedes. Muchísimas gracias, doctora María Marván. Nos da muchísimo gusto a la doctora Carolina y a mí que nos acompañes en esta inauguración. Ya se han sumado cerca de 90 estudiantes. Estamos esperando unos 102 estudiantes que van a participar. Y estamos muy emocionadas. La verdad, nunca pensamos que iba a haber tanto interés. Este es un sueño. Desde hace muchos años, con la doctora María siempre pensamos que teníamos que hacer este tipo de cursos más cortos, de la parte de la oferta académica de nuestro instituto, en el marco del programa de educación continua. Y estamos muy emocionadas de que ustedes hayan querido estar con nosotras. El otro día estaba pensando que, ¿cómo que no le interesan a nadie los partidos políticos? Si nosotros, ni el día que lanzamos la oferta académica se llenó. Y lamentablemente quedó en esta oportunidad mucha gente sin poder sumarse a este curso. Pudimos ampliarlo, como bien dijo la doctora María, a 100 participantes y esperamos que todas, todos y todes puedan aprovechar muchísimo esta oferta que nosotros con cariño, desde el Observatorio de Reformas le decimos, pero es con mucho cariño, la escuelita de elecciones. Pero es con mucho cariño, no la estamos reduciendo ni minimizando, solamente que así le llamamos a nuestra escuelita de elecciones. Y en eso, la verdad, siempre muy agradecidas con colegas y amigos como el doctor Salvador Romero, que en el momento que le invitamos dijo, claro, por supuesto, cuenten conmigo. Y tanto Salvador, como tantas y tantos amigos expertos y expertas de toda América Latina en el tema de las elecciones, los partidos, la gobernanza electoral, nos van a acompañar en estas jornadas que, como ustedes saben, van a comenzar a las 9 de la mañana en punto y agradecemos ahí, sí, mucho la puntualidad de todas y todos. Y hoy vamos a tener tres sesiones, recuerden que eso está estructurado en sesiones temáticas, y van a ser dos días por semana durante tres semanas. La mayor parte de los días van a ser dos sesiones, pero hoy vamos a tener que hacer un esfuerzo porque, bueno, queríamos que estuvieran la mayor cantidad posible de colegas con nosotros y con nosotros. Cuando diseñamos, cuando pensamos este curso, lo pensamos con la doctora Carolina, un poco para personas que ya tienen algún tipo de conocimiento en la materia y tratar de especializarnos. O sea, el sueño nuestro era trabajar con bases de datos directamente. Al final hicimos una cosa menos técnica para poder abarcar muchos más temas. Seguramente en el futuro pensemos algo de especialización sobre la especialización, porque estamos convencidas de la necesidad de mejorar nuestros conocimientos aplicados en términos de política comparada, respecto al conocimiento de los partidos, de las elecciones, de la gobernanza electoral, de la representación, en un esfuerzo interdisciplinar. Nosotros desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas estamos convencidos de la importancia de que los problemas se aborden desde disciplinas diversas y también desde enfoques diversos. Entonces ustedes van a encontrar aquí profes que son expertos, muy expertas en política comparada, pero también personas que son practitioners, es decir, personas que hacen elecciones, que están, bueno, salva es mixto, salva estudia elecciones y hace elecciones, depende del momento de la vida que lo veas, y personas que vienen desde el derecho, personas que vienen desde la ciencia política, personas que vienen desde los estudios conductuales, así que estamos muy emocionadas de poder compartir con ustedes, y ahí sí les pedimos un favor, en la medida de lo posible, a nosotras, a la doctora María, a la doctora Carolina y a mí, nos gusta que cuando hacemos estos programas formativos, aún cuando sean por Zoom, las personas estén activas, participativas, con las cámaras encendidas. En la medida de lo posible, no es obligatorio, pero les pedimos un esfuerzo de que las horas que estemos aquí concentrados, estemos presentes, y que interactuemos a través del chat, tanto la doctora Carolina como yo vamos a estar acompañándoles todo el curso, vamos a estar con ustedes, tomando el curso, digamos, acompañando a los profesores y a las profesoras invitadas. Entonces les pedimos un esfuerzo de participación activa, piensen que ustedes están ocupando un lugar que otra persona habría querido estar. Y aunque este es un curso de nuestra universidad, que es gratuito, que está abierto, eso no lo hace menos importante, al contrario, es un esfuerzo que está haciendo la universidad, nuestro instituto, nuestros colegas, por acercarse a ustedes, por darles un conocimiento, y entonces espero que lo aprovechen muchísimo como nosotras esperamos. Este curso va a estar acompañado de una plataforma Moodle, como ustedes saben, seguramente todos ya tienen acceso. En la plataforma Moodle, de apoyo a la docencia, ahí ya les hemos puesto lecturas, que por supuesto son para acompañar vuestra formación, no les vamos a tomar examen de esas lecturas, pero sí estaría bueno que las vayan revisando y demás, y los profesores que nos entreguen PowerPoint las vamos a ir poniendo ahí. Así que cuando ustedes vean PowerPoint y digan, ¡ay, qué interesante! Tranquilos que los vamos a poner en la plataforma Moodle una vez que termine la presentación. Y también, cada vez que termine el día, les pedimos un esfuerzo de ir a evaluar a las y los profesores que dieron esa sesión en la plataforma Moodle chat, van a tener, pero se tiene que hacer una vez que el profesor o la profesora de la clase, van a tener abierto un formulario de evaluación, que es muy importante para nuestro instituto tener una retroalimentación. Así que les rogaría el esfuerzo de cuando terminemos clase ir a hacerlo. Y recuerden que la asistencia es un requerimiento de nuestro instituto, debe ser del 80% de las sesiones, no del 80% de los días. Así que, por favor, es importante que estén, que lo aprovechen. El control de asistencia se va a hacer a través del tiempo que ustedes estén conectados a través de la plataforma de Zoom. Así que nosotros vamos a tomar los minutos que están conectados a través de ese sistema. Les pedimos entonces en ese sentido puntualidad para que les cuente todo el tiempo. Y acuérdense que se cuenta por sesión y no por qué. Así que, dicho todo esto, le voy agradeciéndoles a cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes la oportunidad de acompañarnos en este curso intensivo de especialización. Agradeciéndole también a mi querida María por siempre estar acompañándonos, liderándonos y sumándose a todas las ideas que se nos van ocurriendo. Agradeciéndole también a los miembros del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina que han estado trabajando en la difusión para que les llegara más gente la posibilidad de este curso que muchos de ellos están aquí tomando también este curso porque originalmente estaba destinado para los investigadores del Observatorio. Y le doy la palabra a la doctora Carolina Gilas con el cariño de siempre y con el agradecimiento de sumarse siempre a todas estas experiencias. Muchísimas gracias. Mi querida Fla, muy buenos días a todas y a todos. Doctora Fla, doctora María, doctora Salvador, todas las participantes, estamos muy agradecidas, lo sumo a esos agradecimientos expresados por su interés y por supuesto a nuestros colegas expertas y expertos por sumarse a este proyecto que pensamos como un espacio de discusión, de intercambio, de relaciones y pues yo tengo el honor y realmente es un honor y un placer justo de poder introducirles a nuestro conferencista magistral quien va a dictar la conferencia, la primera ponencia de este curso sobre la capacidad de resiliencia de las democracias quien es el doctor Salvador Romero Balliviano. Doctor Salvador Romero es una eminencia para quienes estudiamos y trabajamos las elecciones es por demás, creo que conocido o reconocido por todas y todos nosotros pero voy a cumplir con un muy breve protocolo para acercarles, aunque sea un poco su muy extensa trayectoria. El doctor Salvador Romero es profesor de la Universidad Católica en San Pablo, Bolivia también colaborador de IDEA Internacional fue presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en dos oportunidades, la última de 2019-2021 también en su larga trayectoria se ha desempeñado como director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPER del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en la Secretaría Ejecutiva de los Organismos Electorales de América agrupados en la Unión Interamericana de Organismos Electorales no sé cómo, pero en paralelo a todo ello siempre ha ejercido como catedrático universitario en la Universidad Mayor de San Andrés en la Universidad Católica Boliviana ambas en la Ciudad de la Paz es doctor en Sociología Política por el Instituto de Estudios Políticos de París tenemos el honor de que comparta con nosotras nosotros el espacio como investigador del proyecto PAPIP la capacidad de resiliencia de las democracias elecciones y política en contexto de pandemia en marco del cual estamos justo organizando este curso el doctor Romero también ha integrado misiones de observación electoral en por lo menos una quincena de países de América Latina y Magreb en especial con la colaboración con la organización de los Estados Americanos OEAM con la Unión ECAFEL, NDI y el Centro Cárcel ha ofrecido conferencias en más de una veintena de países de Europa y América Latina desde 1992 a la fecha y es realmente un lujo, un placer, un orgullo, un honor que estés compartiendo con nosotras muchísimas gracias, querido Salvador por tu tiempo, por tu generosidad y tu disposición de estar aquí esta mañana con todas y todos nosotros pues esta aula está toda tuya muchas gracias y pues bienvenido muchísimas, muchísimas gracias María, Flavia, Carolina por la invitación de verdad que para mí es muchísimo el gusto de estar con todos ustedes en este curso, en esta sesión inaugural de el diplomado y si no hay inconveniente podría compartir la pantalla reiterando la bienvenida a todos los estudiantes y a todas las estudiantes que nos acompañan en esta sesión y en todas las que van a seguir no sé si están, se ve perfecto muchísimas, muchísimas gracias vamos entonces a reflexionar juntos sobre la situación de la democracia en América Latina sobre su capacidad de resiliencia partiendo de un hecho que no es menor hemos pasado ya cuatro décadas de régimen democrático nunca América Latina había tenido un periodo tan largo de democracia y este es un primer gran logro de la región pero enfrentamos también un escenario complejo y quiero recorrer con ustedes este escenario democrático latinoamericano de hoy y lo vamos a hacer con cuatro perdón, con cinco grandes secciones en la primera vamos a ver los avances los logros que no son menores luego nos vamos a detener en los desafíos y las tensiones vamos a proseguir lamentablemente con los retrocesos y los estancamientos que también son importantes vamos a avanzar luego a los dilemas y las paradojas para centrarnos ya de cierre en las interrogantes que van a ir moldeando la democracia latinoamericana en las próximas décadas y en base a las respuestas que demos tendremos distintos tipos de democracia pasemos a ver los logros y los avances que les decía son muchos y desmintieron además los pronósticos reservados que tuvimos en el inicio de la transición a fines de los 70 comienzos de los 80 en muchos países se tenía la sensación de que quizás nos acercábamos solamente a una primavera democrática como ya habíamos tenido otras en la región y que habían durado solamente algunos años dos tres gobiernos y luego se habían interrumpido habían terminado y sin embargo hoy estamos ya con la mirada puesta en el medio siglo de esa transición a la democracia es el tiempo como les decía el más largo que ha tenido la región viviendo en democracia esto es cierto a nivel regional lo es también para la mayoría de los países pero lamentablemente no todas las evoluciones han sido homogéneas ni tampoco desprovistas de cortes ¿cuáles son algunos de los logros históricos que hemos tenido como región en estas décadas? el primero no menor el final de la violencia política hace poco más de cuatro décadas muchos de los países latinoamericanos confrontaban o estaban sumidos en guerras civiles tenían guerrillas tenían una represión estatal masiva hoy eso felizmente pertenece al pasado hemos terminado la violencia política de gran escala no significa que ha desaparecido todo ni que todo es pacífico lo vamos a ver pero sí en ese estado de guerras civiles o de guerrillas importantes en los países segundo logro decisivo el sometimiento militar al poder civil y el repliegue de las fuerzas armadas a su campo específico de funciones y esto dada nuestra larga trayectoria republicana durante más de ciento cincuenta años de esa historia republicana eso no fue siempre así y de hecho en muchos lugares y durante mucho tiempo hubo una primacía militar sobre el poder civil hoy los civiles mandan como corresponde en base a una legitimidad democrática y las fuerzas armadas se ocupan de las tareas que son propias esto ciertamente es compatible con una presencia creciente hay que decirlo militar en algunas tareas sobre todo de seguridad y esto es muy visible en algunos lugares como México o el Triángulo Norte Centroamericano tercer gran logro y en este nos vamos a detener un poquito más es la sucesión de elecciones nacionales estoy pensando en las elecciones presidenciales sin violencia sin conflictos de de gran escala por supuesto hay algunas excepciones pero la la tónica general son elecciones pacíficas elecciones imparciales y elecciones que tienen el horizonte de la alternancia y este también es una novedad histórica algunos de los países latinoamericanos han tenido que esperar a fines del siglo veinte y algunos a los primeros años del siglo veintiuno para tener lo que puede parecer lo más elemental y lo más básico de una democracia y es que un presidente del partido A le entregue el poder a un presidente entrante del partido B luego de una elección pacífica pero para esto algunos países han tenido o hemos tenido que pasar más de ciento cincuenta años que no se había dado ese hecho tan elemental que define la democracia nuestros procesos electorales y acá creo que hay que destacarlo y subrayarlo porque son uno de los grandes logros de la democracia latinoamericana uno de los elementos salientes de su residencia es que son procesos electorales que tienen un mayor grado de equidad en la competencia existen hoy topes al financiamiento hay regulaciones sobre de dónde se pueden recibir los recursos cuánto se pueden recibir cuánto se puede gastar en el inicio de la transición esa era el reino de la jungla no había ningún tipo de regla de financiamiento son elecciones que tienen una mejor representatividad hay países que ya han alcanzado la paridad de género otros que han ido con cuotas aumentando progresivamente la presencia femenina y por más que quede camino por recorrer que es innegable América Latina se ha convertido en la región del mundo con el mayor porcentaje de parlamentarias en sus congresos y esto es un dato sobresaliente con el cual la región puede mirar al mundo con la frente en alto y esta no es solamente una dimensión hay acciones afirmativas que han permitido también una mayor presencia de grupos indígenas o afrodescendientes a través de una multitud de acciones que obviamente no las vamos a describir en detalle que pueden incluir desde curules reservados hasta cuotas especiales en las listas también son elecciones con mayor grado de transparencia que están sujetas a verificaciones independientes la observación local es común en muchos países y la observación internacional al comienzo reservada a unos pocos casos normalmente complicados hoy se ha vuelto moneda corriente y son muy pocos los países que todavía no se han abierto a la observación electoral internacional y son también procesos que dan más oportunidades de participación a través de la democracia directa en todas sus manifestaciones esto ha estado acompañado de organismos electorales más idóneos más profesionales que tienen más atribuciones más competencias que hacen bien su trabajo aunque aquí hay que advertirlo también hay un riesgo de sobrecarga de tantas tareas y atribuciones que se le da a los organismos electorales y la región ha tenido la capacidad de mantener los procesos electorales imparciales libres y transparentes a pesar de las condiciones adversas de la pandemia en 2020 y en 2021 no se produjeron ningún tipo de postergaciones de atrasos en la realización de los comicios por lo tanto en las elecciones tenemos uno de los puntales de la resiliencia democrática pero no es el único el único campo donde hemos tenido logros importantes hay también una creación de una red institucional para proteger antiguos y también nuevos derechos con un énfasis en los derechos humanos en la protección ciudadana en los distintos países se han ido creando tribunales constitucionales defensorías del pueblo y en otro campo un poco especializado las superintendencias todas ellas para proteger y tutelar derechos y se han creado y se han reconocido nuevos derechos es cierto que no siempre hay todos los mecanismos que permitan plasmar esos derechos en todos los sectores en todos los momentos pero ahí están los derechos y hay esfuerzos para avanzar en ellos quisiéramos ciertamente que el escenario se hubiera detenido únicamente en los avances y los logros pero para tener la mirada completa debemos también poner el lente sobre los desafíos y las tensiones ¿cuáles son algunos de ellos? en primer lugar hay una cierta desesperanza de los ciudadanos latinoamericanos una frustración con las expectativas en particular en el campo socioeconómico eso es grave en sí mismo la caída de las tasas de crecimiento económico o que la pobreza no se reduzca al ritmo que quisiéramos y eso tiene impactos económicos y sociales obviamente nos vamos a detener en el impacto más vinculado sobre la democracia y es que en América Latina las tasas de crecimiento tienen un impacto sobre cómo la población mira la democracia sus instituciones y sus actores por ejemplo tuvimos un muy buen momento de acuerdo a las encuestas como el latinobarómetro una una crecida de las percepciones favorables sobre la democracia en el periodo para decirlo rápido en la década que va del 2003 a 2013 2014 cuando la economía latinoamericana atravesó un periodo favorable pero hoy en día esas tasas están en retroceso esa mirada sobre la democracia está en retroceso y eso se vincula de una manera muy importante con la caída de las tasas de crecimiento económico entonces todavía la democracia latinoamericana es dependiente de cómo le va a la economía y ciertamente esto no es exclusivo de América Latina esto también lo podemos observar en Europa pero tenemos nosotros como región algunas fragilidades y es que nuestra fragilidad socioeconómica hace que cuando llegue una época recesiva muchas veces no logramos consolidar los avances que se han tenido y al mismo tiempo lidiamos con algunas desigualdades estructurales las socioeconómicas que ya he mencionado territoriales culturales de género que por supuesto agravan la situación cuando se producen los retrocesos coyunturales y hay también limitaciones presupuestarias para aumentar la calidad de los servicios y esto nos diferencia de la situación que puede tener por ejemplo Europa y termino señalando que la corrupción deslegitima al sistema político hay una cierta tolerancia o mostraron una cierta tolerancia a los latinoamericanos cuando había la época de bonanza pero cuando la situación se vuelve recesiva la mirada crítica sobre la corrupción se dispara y eso termina deslegitimando el sistema entonces ilustramos bien como región la inevitable tensión que tiene la democracia en tres vértices es por un lado un régimen político y un procedimiento para reemplazar pacíficamente y de manera institucional a los gobernantes esa es una dimensión que como hemos visto tenemos avances muy importantes pero al mismo tiempo es también un sistema de valores de principios de ideales aspiramos a la libertad a la igualdad de oportunidades a un manejo honesto de los asuntos públicos pero también queremos en democracia encontrar progreso económico seguridad para poder desarrollarnos personal y colectivamente y evidentemente en algunos momentos y es hoy es uno de ellos estos tres vértices se encuentran en una situación difícil de manejar porque van chocando o se van generando fricciones muy importantes tenemos también algunas tensiones y desafíos que provienen de a veces una actitud que es de una adhesión solamente instrumental a algunos de estos principios e ideales democráticos es decir que todos en términos abstractos podemos adherir a los principios democráticos pero aceptamos excepciones rupturas de la regla dependiendo cuáles son los actores y voy a describir algunos de estos casos no los agoto pero los presento a modo de ejemplo por ejemplo hay una tensión entre legalidad e institucionalidad en un polo y el otro lado la popularidad la impopularidad de un líder y su carácter personal es decir que la ruptura de las reglas las vamos a apreciar a partir del prisma de la opinión que tenemos sobre el actor político en cuestión dicho de otra manera si ese actor no nos simpatiza por supuesto que vamos a exigir el cumplimiento de la ley el respeto de la institucionalidad y vamos a señalar que eso que está haciendo es indebido es incorrecto y viola principios democráticos pero muchas veces cuando tenemos una simpatía por ese actor político tendemos a ser tolerantes o a disculpar y ser indulgentes con la ruptura de las reglas o de la institucionalidad y encontramos una serie de argumentos para explicar y justificar por qué esa autoridad tiene que romper las reglas o tiene que alejarse de la institucionalidad es decir no necesariamente siempre tenemos una actitud constante de adhesión a las reglas democráticas muchas veces la evaluamos en función de quién hace o quién deja de hacer determinadas acciones y después también en términos abstractos y generales todos estamos a favor de la extensión de derechos y de garantías pero cuando ya se trata de aplicar a determinados grupos empezamos a mirar con susceptibilidad empezamos a colocar algunos reparos y estamos de acuerdo con que algunos derechos puedan ser restringidos o puedan ser violados dependiendo del grupo normalmente minoritario al cual se aplican o benefician estas reglas uno de los ejemplos más claros aunque mezcla dos temas diferentes es la actitud hacia los derechos de las personas acusadas de delitos para decirlo rápido de los delincuentes y también en otro campo de esfera sobre los derechos vinculados con la sexualidad terminemos esta segunda sección de los desafíos y de las tensiones viendo el doble rostro de la tecnología de las comunicaciones de las redes sociales este es un tema que lo vamos a ir reencontrando en algunas etapas posteriores digamos de manera muy rápida que ellas vienen con un conjunto de oportunidades de comunicación horizontal de múltiples voces voces más plurales más diversas alternativas y eso en su momento generó una gran una gran ilusión la posibilidad de construir liderazgos por fuera de los canales habituales y también la posibilidad de organizar y movilizar desde la base al margen de estructuras entonces un conjunto de oportunidades con el surgimiento y la consolidación de las redes sociales pero por otro lado algunos de los usos de las redes sociales amenazan principios democráticos ¿por qué? porque se han vuelto un megáfono o las redes sociales pueden ser un megáfono barato además hay que decirlo para difundir noticias falsas teorías del complot que nos van creando muchas veces o dejamos nos dejamos finalmente encerrar en algunas burbujas de creencias y de sentimientos en comunidades virtuales que son cerradas ¿por qué? porque nos vamos o vamos simplemente escuchando a quienes piensan exactamente lo mismo lo mismo que nosotros y el mundo de las redes sociales ha permitido también la expansión y le ha dado legitimidad a los discursos de odio de prejuicios que tienden a polarizar a la sociedad hay que señalar en honor a la verdad que ninguno de estos ni los discursos de odio ni las mentiras ni las noticias falsas ni las teorías del complot nada de eso empieza con las redes sociales todo eso es por supuesto una historia no solamente centenaria sino milenaria lo que sucede es que hoy se puede difundir muy rápido y llegar a muchísimos públicos antes lo que antes era extremadamente difícil y ciertamente estamos en un escenario difícil porque intentamos preservar las ventajas de las redes sociales reducir sus inconvenientes y esto nos lleva muchas veces a choques entre derechos a debate sobre la legitimidad de la de la regulación y por último con esto cierro una dificultad de tomar medidas a nivel nacional es muy difícil tomar medidas a nivel nacional sobre las las redes sociales vayamos ahora a un escenario que es un poco más difícil o más complejo porque el otro eran tensiones eran puntos de choque pero detengámonos también en retrocesos y estancamientos hay un claro contraste entre el optimismo que tuvimos a fines del siglo 20 cuando volvíamos a la a la democracia cuando cayó el muro de Berlín la idea de una democracia que iba a expandirse a a todo el mundo y la realidad del estancamiento que hoy que hoy vivimos donde tenemos una una situación mucho menos halagüeña para las democracias aunque no hayan modelos alternativos como existieron en gran parte del siglo 20 es decir no es que hay un modelo específico alternativo a la democracia dotado de legitimidad esto está sucediendo a nivel mundial pero también tiene acentos propios específicos en nuestra región la calificación de las democracias ha caído en la mayoría de los países en los últimos años y algunos países ya son lamentablemente dictaduras con todas con todas sus letras lo que sucede es que no todos los quiebres se dan con ese aspecto nítido claro que tenían en el pasado un golpe que permitía decir bueno hubo democracia hasta este día y a partir de este otro día ya no había democracia más bien lo que tenemos son deslizamientos progresivos y por eso tenemos que estar tan atentos porque esos estos deslizamientos se producen además bajo gobiernos que han sido elegidos por lo menos la primera vez en comicios en comicios libres y resulta y aquí por eso volvemos a la importancia de las elecciones normalmente esa ruptura de los principios democráticos con las prácticas democráticas normalmente se vuelve clara ese deslizamiento en algún proceso electoral que muestra la convergencia de unas de factores normalmente no es no es la lista completa pero solemos encontrar los elementos de la reelección indefinida está claramente vinculada con un muy grave deterioro de la de la democracia o incluso el paso a la dictadura la reelección indefinida el veto que se le va poniendo ya sea desde las instancias judiciales o electorales a la oposición genuina se va reduciendo el pluralismo los poderes electorales y judiciales se subordinan al gobierno se achica el espacio para para la sociedad civil e incluso podemos llegar a ver cosas ya dignas del realismo mágico como la eliminación de la academia nicaragüense de la lengua y dos observaciones sobre sobre este punto con respecto a los gobiernos autoritarios la primera hay que recordar que la popularidad presidencial no es nunca un criterio para definir el autoritarismo es decir pueden haber autócratas muy populares de la misma manera que existen presidentes genuinamente democráticos que pueden ser extremadamente impopulares la popularidad no es una medida para determinar el grado de autocracia o de democracia de de un país y hay que señalar en esa misma línea que no necesariamente existe una manipulación burda de las cifras de los procesos electorales los problemas de esas elecciones que son claramente autoritarias están normalmente antes de la jornada electoral prosigamos entonces este análisis de nuestros retrocesos y de nuestros estancamientos hay que señalar que hemos tenido logros muy importantes en el avance de la de la libertad de expresión pero ellos encuentran algunos límites fácticos y hay elementos que van coartando que van limitando la posibilidad de que esta libertad de expresión se manifieste con todo su potencial por ejemplo desde el estado se hace una distribución discrecional en base a criterios políticos de la pauta estatal que termina siendo muy importante en muchos países sobre todo en aquellos donde el sector privado no es no es muy fuerte se ejecutan controles fiscales muy arbitrarios destinados a penalizar a estas a estas empresas se introducen disposiciones muy muy ambiguas con un alto potencial punitivo que en caso de que se infrinja una de estas normas ambiguas luego viene una sanción extremadamente fuerte y desmedida tenemos también esto introduciéndose en el en el campo electoral donde a pesar de que tenemos avances hay también problemas graves de desigualdad y está probado que si bien hay excepciones por supuesto en general la regla es que las candidaturas con más recursos tienen más opciones de ganar y esto plantea un problema evidentemente del acceso más o menos equitativo de financiamiento público y en muchos lugares todavía campea un clientelismo que no solamente falsea la competencia electoral específica sino que distorsiona algunos de los principios básicos de la democracia y ciertamente estos estos fenómenos que hemos estado señalando en estos retrocesos y estancamientos los hemos visto agravarse en el tiempo de la pandemia y quisiera también y con esto concluir esta sección de estos retrocesos de estos estancamientos que tiene la democracia en América latina es que más allá de los temas políticos institucionales que hemos estado señalando hay que recordar que tristemente América latina es la región más violenta del mundo es decir que es la región que tiene el mayor índice de homicidios y esto tiene impactos muy graves sobre muchas áreas pero nos vamos a detener obviamente en las que impactan nuestro sistema democrático en general la violencia o esta violencia masiva extendida tiende a repercutir y a limitar en los hechos el ejercicio de las libertades desde las más básicas como circular a partir de ciertas horas que se vuelve extremadamente difícil ir de un punto al otro en el territorio porque existen peligros muy serios pero también hay una violencia que es mucho más específica que se dirige contra en algunas regiones contra ecologistas en otras contra activistas sociales en otros países contra periodistas entonces todo esto nos dibuja a veces una cara que es algo sombría y tenemos en varios lugares un estado y no necesariamente estoy pensando en el estado a nivel nacional sino muchas veces en los niveles locales intermedios del estado se termina coludiendo con estos grupos criminales que imponen la violencia en un juego que da ganancias particulares a los grupos criminales pero también algunas autoridades y supone por supuesto una gran cantidad de pérdidas colectivas esto implica a la larga que el estado pierde el control sobre varias áreas de su de su de su territorio que se vuelven zonas de no derecho y este estado queda desbordado por por el uso de la violencia o incluso a veces por el poder económico del crimen organizado que busca también infiltrarse en la definición de los resultados electorales entonces esto se nota más a nivel local a nivel parlamentario que en las elecciones presidenciales y esto también explica por qué tenemos más violencia habitualmente en elecciones locales o legislativas que en las elecciones presidenciales veamos ahora algunos dilemas y paradojas de la evolución democrática en América Latina es decir de aquellos elementos que fortalecen que le que dan lugar a la esperanza la confianza y su contracara que trata de afectar esta capacidad de resiliencia de la democracia la primera es la paradoja subnacional la descentralización del poder desde el estado central hacia los territorios ha sido uno de los grandes y mayores logros democratizadores de América Latina hay que recordar que en la mayoría de los países cuando volvimos a la democracia los ciudadanos no elegían ni a sus gobernadores ni a sus alcaldes ni a sus concejales que no existían asambleas departamentales hoy todo eso existe y es un gran avance democrático pero esa esa descentralización tan importante tan tan valiosa para la democracia tiene por lo menos tres dificultades que hacen la paradoja la primera es que normalmente la calidad de la democracia subnacional esta democracia local es normalmente inferior a la calidad de la democracia a nivel nacional y esto es particularmente cierto en los niveles intermedios es decir los mayores aquellos que corresponden a provincias departamentos estados según sea la denominación de los países la segunda es que la vida política nacional se ha ido disociando de la local o la local se ha ido disociando de la nacional y funcionan muchas veces pues como paralelas que tienen pocos puntos de convergencia y finalmente es que este espacio subnacional como veníamos señalando es el espacio más proclive a la violencia electoral esa es nuestra primera paradoja la segunda paradoja es la paradoja de género y es que como habíamos señalado al inicio uno de los logros más importantes de la democracia latinoamericana es que hemos conseguido resultados que son alentadores en términos de representación política de las mujeres y la curva de esa presencia política femenina en los espacios de decisión es creciente pero ella tiene como contracara la violencia política de género que es algo novedosa en el sentido antes no había porque no había presencia política femenina en los espacios de decisión y entonces a medida que las mujeres han ido conquistando más espacios ha aparecido esta cara sombría que es esta violencia política que es novedosa en estas sus formas pero que por supuesto se asienta sobre un muy viejo fondo cultural que tiene la región latinoamericana tercera paradoja la del malestar con los con los políticos los políticos la alta administración suele tener niveles de popularidad relativamente bajos y esto hace que sean muy populares adoptar medidas contra ellos entonces se pasan a proceder a hacer reducciones salariales en algunos países en otros países se eliminan curules o directamente se eliminan cámaras enteras en los casos de los países bicamerales se prohíbe la reelección todas esas medidas son muy populares gustan mucho el problema es que a la larga terminan minando la calidad del personal político del personal administrativo y a la larga todo esto redunda en una merma de la calidad de la democracia y muchos observadores han señalado que la calidad por ejemplo de de los de los congresos de los parlamentos ha ido decayendo a lo largo del siglo veintiuno pasemos a la siguiente paradoja que es la de la política social que busca atacar uno de los problemas más importantes más serios que tiene que tiene la región que son estas desigualdades estructurales y se busca atacar no solamente la pobreza sino la desigualdad con políticas sociales que apuntan a estos sectores más vulnerables y esto es ciertamente una medida importante útil y beneficiosa el problema es que muchas veces los gobiernos la utilizan con una lógica exclusivamente clientelista para conservar núcleos de apoyo o para extender algunos núcleos de apoyo y esto es particularmente cierto cuando existe una distribución segmentada de recursos en efectivo es decir de los bonos cuando puede existir ciertos niveles de discrecionalidad para la entrega de los bonos ahí ciertamente la política social termina contaminada por la posibilidad de un manejo clientelista y finalmente me detengo sobre un dilema que es el del crimen organizado ya hemos señalado que es uno de los factores más importantes de la violencia de la de la región y el crimen organizado desafía al al estado le plantea múltiples múltiples desafíos pero al mismo tiempo y este es uno de los dilemas es que inyecta recursos en los circuitos legales que en algunas regiones terminan siendo recursos absolutamente fundamentales para el sostenimiento de ciertas economías regionales ese es un desafío muy serio muy grave porque el estado no se encuentra en condiciones de rivalizar con esta cantidad de recursos pero además estos líderes que provienen del del crimen organizado ellos o sus descendientes buscan tejer alianzas con las élites tradicionales y buscan tener una legitimidad política a través del voto y buscan alianzas sociales con las élites tradicionales en muchas regiones y entonces esto va terminando y va generando fronteras porosas entre las economías legales las economías ilegales los grupos criminales los grupos que en principio no no funcionan en la lógica criminal pero esto nos va generando un conjunto de zonas grises que son bastante complicadas y quiero para ir cerrando esta esta presentación compartir con ustedes algunas interrogantes de cierre que las voy a lanzar que obviamente no tengo respuestas y veremos cómo se irá decantando la región y en función del tipo de respuestas que vayamos dando vamos a tener democracias que se van a moldear de maneras distintas en los próximos lustros la primera interrogante son cuáles van a ser las actitudes las expectativas los comportamientos de las generaciones nacidas en el cambio de ciclo es decir aquellos jóvenes que están ingresando hoy al escenario político que tienen ya están ejerciendo por primera vez el derecho del voto que lo han ejercido en una o dos en una o dos ocasiones tienen una relación ambivalente con la democracia son de acuerdo con las encuestas el grupo que es más ambivalente hacia la democracia tiende a mirar con cierta indiferencia a la democracia y la mira con indiferencia y una mirada crítica tiene también una alta capacidad de movilización que uno diría y en general eso es eso es favorable y es positivo que tenga digamos el interés de movilizarse pero normalmente esa alta capacidad de movilización que han demostrado en algunos contextos suele ser muy intermitente ocurre en ciertos momentos y luego se produce una una desmovilización general y tienen este menor apego a la democracia comparada con las generaciones de más edad y esto sí le plantea un reto por supuesto a las democracias porque están llegando nuevas generaciones que son menos democráticas que las generaciones que están ya de salida y para completar la reflexión sobre estos valores y comportamientos juveniles son por un lado punta de lanza de valores importantes de cambios son mucho más tolerantes en general sobre la diversidad sexual tienen valores de más ecologistas pero también han demostrado valores que en general están menos apegados a la democracia y están más abiertos al autoritarismo segunda interrogante cuál va a ser el posicionamiento de las clases medias este es un sector un segmento que en América Latina ha ido creciendo en importancia en las últimas en las últimas décadas pero por las razones que señalábamos al inicio de estas fragilidades que tiene la región para consolidar sus avances socioeconómicos estas nuevas clases medias están dubitativas sobre la solidez de su estatus es decir no saben si van a permanecer continuar como sectores de clase media o una mala racha socioeconómica puede hacerlos perder estos estatus y ahí tenemos una incertidumbre y es como van a reaccionar frente a esta incertidumbre del estatus que tiene y esto puede desembocar en comportamientos que pueden ser social y políticamente volátiles por lo tanto imprevisibles y podrían convertirse ciertamente en el sostén de nuevos proyectos políticos para bien o para mal que estén lejos de los esquemas habituales tercera interrogante los los flujos migratorios que tenemos en la región que se distinguen un poco de los históricos ciertamente tienen también un se emparejan con algo de los anteriores que eran fundamentalmente por razones por razones económicas pero hoy la gente está también emigrando por razones de seguridad esto nos vincula con el tema de la violencia con la fragilidad climática en algunas zonas y ciertamente un caso absolutamente singular es el éxodo el éxodo venezolano que es un éxodo de proporciones mundiales e incluso a nivel mundial de proporciones relativamente históricas por la cantidad de personas que han emigrado y qué reto o qué interrogante nos plantea esto dos la manera como vayan a lidiar los países que hoy están que son hoy expulsores de población y los países latinoamericanos muchos de ellos que están recibiendo la migración la manera como reaccionen a estos a estos flujos migratorios va a tener un impacto político importante hay que señalar que en general la reacción latinoamericana frente a todos estos flujos migratorios ha sido el de una acogida tolerante ciertamente uno podrá señalar aquí y allá y podrá tener muchos ejemplos de reacciones de xenofobia pero en términos generales y si esto lo ponemos en una perspectiva ya mucho más más amplia y vamos más allá de la región hay que señalar que América Latina ha estado acogiendo sus propios migrantes con una actitud de bastante apertura la duda es si todo esto continuará como terminarán reaccionando los países que expulsan población y los países que absorben migración desde el punto de vista político una cuarta interrogante y acá creo que más pertinente que nunca con la introducción que nos daba Flavia cuál es el futuro de los partidos políticos cada vez más debilitado en prácticamente todos todos los países y nos damos cuenta que esta situación esta evolución de los partidos políticos abre también un conjunto de preguntas y de paradojas y los partidos son débiles pero la debilidad de los partidos políticos y su reemplazo de siglas no implica que venga acompañado necesariamente de una renovación del personal político el personal político puede permanecer aunque las siglas partidarias cambien y esto también nos lleva a otra paradoja tenemos legislaciones que son cada vez más frondosas más exigentes y hay que decirlo también cada vez más irreal con los partidos políticos se les está exigiendo cada vez más a estructuras que tienen cada vez menos chances y posibilidades de responder a estas exigencias y algunos se preguntan o empiezan a formularse la pregunta a partir de la experiencia empírica de algunos de los países latinoamericanos de cuán indispensables son los partidos para el funcionamiento de la democracia y ahí hay que dar una respuesta que tenga en cuenta no solamente la teoría sino cómo está funcionando la política en los distintos países latinoamericanos tenemos una interrogante seria sobre el futuro de los partidos en américa latina y las dos últimas interrogantes y con esto concluyo la primera o la quinta en realidad a estas alturas es el uso de las redes de las redes sociales que ya hemos señalado en parte pero quisiera hacer acá una reflexión un poquito distinta hemos pasado de una mirada que era muy optimista incluso cándida sobre el uso de las redes sociales a principios del siglo 21 fines del siglo 20 a una mirada que hoy es sobre todo sombría si alguien le dice redes sociales en política la respuesta inmediata son teorías del complot noticias falsas incentivos a la polarización etcétera es decir que hay una mirada que es muy sombría y quizás la realidad sobre los efectos de las redes sociales se encuentre en algún punto medio entre la mirada muy muy optimista que tuvimos al inicio y esta que está muy cargada de aspectos sombríos quizás vamos a tener la realidad se sitúa en algún punto medio pero para llegar a ese punto medio tal vez tenemos todavía que recorrer varias experiencias políticas que nos permitan juzgar sus efectos ya no a la luz de un éxito o de un fracaso coyuntural de que en este lugar vimos que funcionaron bien en este otro vimos que funcionaron mal estamos todavía muy marcados por ejemplos coyunturales de éxitos o de fracasos y estamos aprendiendo todos a usar las redes sociales en política los ciudadanos los partidos los estrategas de las campañas los gobiernos para buenas y malas cosas por supuesto y este es un aprendizaje que lo estamos haciendo todos en cada uno de los procesos vamos a ver cómo termina ese proceso y a ver si al cabo de él logramos encontrar una actitud más o menos mediana frente a los efectos en la valoración de las redes sociales y esto nos deja una pregunta y resuelta que es la regulación de las redes sociales estar a cargo de las mismas grandes compañías es una opción ya sucede en parte estar a cargo de la misma red es decir ya no de las compañías específicas sino de la oportunidad que tienen nuevos actores de ingresar es otra posibilidad habrá algún mecanismo externo creo que este es un debate importante el tema es que raras veces este debate va a poder ser resuelto a nivel a nivel nacional y la última interrogante y con esto concluyo es el impacto del cambio político en el ámbito político no me estoy refiriendo al cambio climático en sus implicaciones ecológicas que son muy graves sino siempre la mirada puesta sobre sobre la democracia latinoamericana que es lo que nos ha demostrado la historia es que y acá la historia mundial es que muchas crisis políticas importantes han tenido su origen primario en una escasez de alimentos consecuencias de rachas climáticas difíciles complicadas hoy estamos acostumbrados a pensar que hemos superado el tema del hambre como humanidad y eso globalmente es cierto pero fíjense ustedes como un elemento coyuntural como la invasión de Rusia a Ucrania ha generado inmediatamente procesos inflacionarios presión sobre sobre los alimentos y esto puede tener efectos desestabilizadores sobre los sistemas políticos sobre las democracias entonces imagínense un escenario en el cual ya no estemos vinculados únicamente con una variable coyuntural sino que el cambio climático empiece a afectar seriamente en algunas en algunas regiones vaya rompiendo flujos del aprovisionamiento alimentario esto puede tener un potencial muy fuerte de desestabilización de de gobiernos y de regímenes democráticos y creo que es un tema que ciertamente como las interrogantes anteriores merecerá debate merecerá análisis y era un poco lo que quería yo compartir con ustedes en esta en esta mañana en este análisis sobre dónde nos encontramos en la democracia latinoamericana en este momento cuáles son nuestras fortalezas cuáles son nuestros problemas qué capacidad de resiliencia tenemos qué respuestas a qué tipo de preguntas tenemos que estar preparados para dar muchísimas gracias y quedo atento y disponible para continuar con el ejercicio muchísimas gracias querido Salvador como siempre es sumamente interesante tu participación y tu presentación mira te propongo lo siguiente si quieres podemos dejar de compartir pantalla unos momentos para que te podamos ver así más en completo ahí espero que lo puedan ver y las y los estudiantes ya se han animado y eso me gusta mucho te han puesto un montón de preguntas en el chat entonces aunque esperamos en algún momento poder abrir los micrófonos para que ya podamos escuchar las voces y hablar más en directo si les parece bien podría podríamos revisar las preguntas que estaban en el chat que están desde antes son varias y si te parece como para que puedas articular respuestas conjuntas si te parece bien yo te las puedo leer si quieres porque ya las he revisado antes entonces más o menos entiendo por dónde van las pistas de las preguntas entonces Manuel Arroyo Castillo te pregunta y ahora sí me pregunta ¿el populismo en su etapa inicial puede ser detenido? hoy el populismo en México está creando una guerra contra el instituto electoral institutos autónomos prensa e incluso contra opositores pues se viven descalificaciones extremas incluso tachando a todo opositor al partido gobernante como traidor a la patria pregunta ¿esto se puede considerar como foco rojo para decir que se va rumbo a una dictadura? ¿cómo se puede detener? en consonancia con esa pregunta José César Romero Galván te pregunta ¿cuáles son los riesgos para las democracias con la tendencia que existe en la región en América Latina de militarizar no solo la seguridad sino la vida pública? y en esa línea Angélica Martínez también te pregunta Manríquez perdón Pérez pregunta ¿de riesgos para la democracia en México y qué tipo de riesgos? esas tres preguntas están como enlazadas me parece ¿no? haríamos una en ese sentido si quieres sigo con otra pregunta sobre otro tema de Lucila de Lucila Domínguez dice dado que el ponente refiere que la democracia subnacional tiene mayores retos en su opinión las elecciones deben organizarse ¿por un órgano central o es mejor desde los estados? ¿no? entiendo que Lucila lo pregunta por los soples ¿no? en el caso mexicano otra otra línea de bueno y en esa consonancia Adrián Donato Pérez Carrillo que si no me equivoco Adrián habla desde Oaxaca el término subnacional aplica para el Estado mexicano y sus entidades federativas soberanas entiendo que su referencia es a los departamentos o provincias en los que se divide en geográfica y administrativamente en algunos países latinoamericanos esto en razón de nuestro peculiar sistema nacional de elecciones creo que hay entonces dos ejes de preguntas ahí ¿no? y hay un tercer eje de Luz Esperanza Contreras Zambrano que dice si la irrupción de regímenes autoritarios híbridos por medio del populismo ¿cuál sería el dilema para las instituciones democráticas con la implementación de mecanismos de participación? ¿crees que dejamos aquí una primera ronda de respuestas? ¿sabes? ¿sabes? Bueno muchísimas muchísimas gracias efectivamente hay muchas preguntas que están como muy muy enfocadas esta primera primera ronda en en México y digamos es es comprensible y voy a tratar de responder colocando algunas de estas preocupaciones o interrogantes mexicanas en el contexto más amplio de América Latina más allá de que se pueda hacer alguna alusión alguna alusión concreta a ver y no no voy en el orden pero sí voy a responder todas la primera es que todos los ataques a la institucionalidad son son complicados y no favorecen ciertamente en países que les cuesta mucho construir instituciones que sean sólidas instituciones que sean confiables para la gente y las instituciones necesitan tiempo para ser justamente confiables para las personas cuando pensamos en América Latina porque algunas instituciones son tienen altos niveles de confiabilidad voy a detenerme en un ejemplo digamos clásico que es la corte electoral del Uruguay pero en general de las instituciones uruguayas o de otros de otros países que normalmente puntean fuerte es porque tienen décadas detrás suyo de poder demostrar que cumplen adecuadamente sus tareas para los otros países que no tenemos necesariamente una trayectoria tan amplia tan extensa que tratamos de construir instituciones y que por lo tanto son relativamente frágiles cuando se las ataca ciertamente se le hace un daño considerable a la democracia algunos sectores van a creer esos ataques van a dejar de creer en estas en estas instituciones esto va deslegitimando su tarea y les impide o les hace más difícil cumplir adecuadamente con con sus tareas este es un es un problema serio pero no es exclusivo de México lamentablemente una de las tendencias que estamos notando en los últimos años en en América Latina son ataques algunos de ellos brutales a los organismos y a las autoridades electorales que por otro lado su trabajo está siendo bien evaluado por las observaciones las misiones de observación electoral internacional es decir por los actores que pueden juzgar con imparcialidad el el trabajo de estos de estos órganos pero estamos notando en la región una tendencia a ataques que pueden ser extremadamente extremadamente duros e injustos porque son organismos que están cumpliendo correctamente sus sus tareas esa es una una primera una primera respuesta la militarización de la de la vida pública más allá de las tareas de de seguridad no la encontramos en en muchos países si la encontramos en en algunos esto a veces vinculado y aquí el el impacto dependerá sobre todo si esto se vincula solamente con una gestión gubernamental o si termina asentándose más allá de una de una gestión de una gestión gubernamental pero ciertamente el hecho de que las fuerzas armadas vayan desbordando sus sus labores habituales sus labores ordinarias para asumir labores que le competen a a la esfera civil ciertamente le plantea un desafío a a las a las democracias quisiera también sobre digamos cuando me me refería al al nivel subnacional lo estaba usando en un sentido pues muy muy amplio y me estaba refiriendo a todo aquello que no es el nivel federal o el nivel o el nivel nacional y por lo tanto a todos los gobiernos que pueden ser estatales y de gobernadores como en en México en otros países se llamarán se llamarán prefectos y los las las unidades político-territoriales no se llamarán estados se llamarán provincias o se llamarán departamentos y esto tiene ciertamente un impacto sobre el modo general como se organiza el estado pero aquí me refería básicamente al impacto electoral a la dimensión electoral y en este en esta dimensión este estos matices pierden digamos un poco de de relevancia entonces lo usábamos en un contexto muy muy amplio y México tiene un sistema muy muy singular de organizas de organizar los procesos electorales con esta estructura entre el INE y los y los institutos locales ha demostrado en términos prácticos que es una estructura que que funciona bien es ciertamente ha sido objeto de debates pero ha pasado ya varias pruebas desde 2014 y en todas las oportunidades las misiones de observación internacional que han estado en México pero también las mismas organizaciones locales que se encargan de ver las elecciones mexicanas han señalado que es una estructura institucional que puede ser cambiada sí pero que tal como está le ofrece resultados adecuados en términos de confiabilidad y confianza en los procesos electorales mexicanos finalmente no me he detenido mucho y habrán visto que no he usado mucho el término populismo ustedes saben que a veces ese concepto termina siendo un cajón desastre donde se pone un poco de todo y sobre todo se usa muchas veces con un carácter despectivo y siempre se le aplica al adversario y basta con que alguien no agrade mucho entonces se lo denomina rápidamente populista por eso digamos esquivé el uso del términ pero si vamos al fondo de la pregunta que es que era sobre los gobiernos autoritarios lo que observamos en muchos de los países que han tenido retrocesos democráticos en América Latina es que muchos de ellos han sido impulsados por gobiernos que han tenido una popularidad una base de legitimidad importante en parte por lo que señalábamos en la exposición es decir esta tolerancia a que se puedan romper reglas siempre y cuando quien rompe la regla goce de mi apoyo y que por el contrario las sociedades tienen una respuesta muy institucional y legalista cuando desconfiamos de esa persona o no la apoyamos por lo tanto no son normalmente los gobiernos que tienen debilidades perdón popularidades más débiles quienes más tendencia tienen a tener éxito en este debilitamiento de la institucionalidad democrática porque ahí las sociedades se ponen al frente y le dicen que no le aceptan estos intentos pero son más bien los gobiernos dotados de una alta legitimidad a quienes la sociedad sus sociedades me refiero les dan una libertad para que puedan romper ciertas reglas romper con algunos elementos de la institucionalidad porque confían en sus en sus gobiernos entonces lo que vemos es que muchas veces son estos gobiernos dotados de más legitimidad de más popularidad los que tienen más posibilidades de tener éxito si es que buscan debilitar las instituciones democráticas y luego y aquí esto es importante señalarlo pueden seguir gobernando siendo populares hay hay ejemplos o como ya han terminado de consolidar una estructura poco democrática pueden seguir gobernando aunque se hayan vuelto en el camino impopulares porque ya simplemente han eliminado la posibilidad real de que se produzca una alternancia por lo tanto la advertencia es mayor y hay que estar siempre alertas cada vez que estamos en presencia de un debilitamiento de las instituciones democráticas porque como señalaba hoy el deslizamiento de la democracia hacia el autoritarismo hacia un régimen dictatorial tiende a darse por etapas progresivas por medidas que cada una quizás tomada independientemente no sea la ruptura de la democracia pero la acumulación de todas ellas es la que nos termina colocando en algún momento ya fuera del espacio del espacio democrático y obviamente en este sistema en este tipo de medidas pueden utilizarse muchas de las herramientas de la democracia pueden ser utilizadas para consolidar gobiernos que pueden tener una tendencia una tendencia autoritaria espero haber más o menos abarcado todos los temas de preocupación de las de las preguntas salva tenemos como para hacer otra ronda los he organizado en ejes y tenemos preguntas sobre redes sociales partidos políticos participación de las mujeres y liderazgo ¿te parece bien que te las haga? ¿sí? va entonces sobre liderazgo Mauricio Lozano Masés te pregunta ¿cómo se puede combatir o reducir la personalización de la política y la concentración del poder en una figura? ¿tiene ejemplos de éxito o de fracaso? en esa línea Francisco Javier más que sobre liderazgo o sobre personalización también pregunta ¿qué opina usted sobre la utilización de los medios punitivos del Estado para la presión o pretensión política? ¿cuáles podrán ser las consecuencias dentro de las actuales dice dedocracias no sé si Francisco Javier quiso decir dedocracias o quiso decir democracias me parece que democracias debe haber querido decir pero dice otra cosa ¿hacia dónde tendrían que girar los actores políticos de la oposición en los países cuyos gobiernos tienden al centralismo en relación a la cuestión de las mujeres Georgina perdón Georgiana Martínez Garnello y Calvo te agradece la presentación ha sido muy exhaustiva y muy completa y en este sentido te pregunta si considera usted que hacen falta más acciones afirmativas y cuáles serían ¿no? en relación a la cuestión de las de las redes sociales Manuel Tapia Fonglem dice buen día ¿considera que hoy las redes sociales constituyen nuevas formas de control social desde el Estado? y luego encuentro preguntas sobre partidos políticos Fernando Alvarado Espinosa te pregunta si los partidos políticos están desconectados de la sociedad y tan disminuidos que ya no son el vínculo ideal entre la población y la institucionalidad o la autoridad ¿quiénes serían los futuros actores hablando electoralmente? Muy buena pregunta Fernando y tengo otra de partidos de César Kallenberg respecto a los interrogantes si le parece cierto incierto el futuro de los partidos políticos ¿cuál piensa que puede ser la nueva modalidad para postularse cargos electivos? Es muy parecida a la pregunta de Fernando ¿existe en algún país o en otros continentes un sistema alternativo el de las instituciones partidarias dentro de una democracia? Muy buena aclaración César Vilmer Suárez Velázquez entiendo que desde Guayaquil o desde Ecuador al menos nos pregunta muy buenos días a cada persona presente en relación a los presupuestos del profesor Romero de la fragilidad del sistema de partidos en América Latina y una posible pérdida de aceptación de la democracia por parte de los nuevos electores el caso electoral colombiano hoy en día se juega por fuera del liberalismo y el conservadurismo con un ausentismo del 45% y en el balotaje se enfrentan un candidato de izquierda y uno de corte populista de características de los populismos de los 80 la pregunta sería al profesor Romero ¿Cómo describe el cambio de orientación político ideológica de los colombianos en las últimas dos elecciones presidenciales? Y voy a sumar una más la última estimado doctor de pregunta Verónica Slaverio y Verónica se está conectando desde España muchas gracias por la excelente ponencia en línea con las preguntas sobre partidos y sus fragilidades ¿Usted cree que las elecciones primarias podrían realmente relanzar la legitimidad de los partidos ¿Cuáles serían los casos más exitosos en la región? Verónica no me ha escuchado últimamente evidentemente sobre el tema te doy la palabra querido Salvador muchas gracias muchas gracias Flavia quisiera comenzar también no necesariamente en el orden pero sí buscando cubrir todos todos los campos señalar que hoy en día las sobre esta sobre cómo se va reprimiendo a la oposición en los gobiernos democráticos que van manteniendo menos actitudes y menos comportamientos democráticos el instrumento principal es a través del brazo judicial y por eso es tan importante que el poder judicial tenga una capacidad de actuar de manera independiente que no esté subordinado al poder del ejecutivo porque esa es en última instancia una de las garantías centrales que puede tener no solamente los ciudadanos sino de manera específica los opositores un poder judicial cooptado por el ejecutivo hace que los liderazgos de la oposición se encuentren en una posición precaria porque cualquier proceso judicial que se abra contra ellos puede terminar con algún tipo de condena que en última instancia los saque de la competencia política o les genere un ambiente de intimidación que les impida hacer el trabajo que normalmente debiera hacer la oposición y que es legítimo que sea la crítica del gobierno por lo tanto uno de los elementos centrales sobre los cuales toca colocar el foco es sobre la independencia del poder judicial para garantizar al conjunto de los opositores la posibilidad de actuar con libertad y sin temores en el escenario político sobre el tema del liderazgo la personalización va a ser difícil combatirlo obviamente las instituciones fuertes y sólidas siempre le ponen un límite a la personalización y de hecho por lo tanto es muy importante ese proceso de construcción de la institucionalidad el problema es que exige paciencia que los resultados no siempre se pueden observar de una manera inmediata en dos tres o cinco o cinco años son estos árboles a los que uno planta y hay que verlos con paciencia crecer pero si es que se lo logra se logra como sociedad terminan colocando raíces muy fuertes un tronco un tronco sólido y esto limita la posibilidad o el riesgo de de la personalización que vaya a romper la la institucionalidad ahora algunas de las tendencias nos llevan al reforzamiento de la personalización y por ejemplo uno de los de los elementos más claro los podemos ver en las redes sociales las redes sociales casi por definición les diría son instancias altamente personalizadas y solo pueden ser así no voy a decir que las instituciones no puedan por ejemplo ya lo hemos visto hay instituciones que hacen tiktoks bueno está bien tratan de adaptarse a las a las exigencias o emiten algún comentario por por twitter y utilizan diversas plataformas para cumplir sus funciones pero lo que espera la gente en en tiktok más allá de que pueda haber un tiktok hecho institucionalmente es al líder político haciendo algo en tiktok o mandando un mensaje en twitter y lo que hace es que se resalta la los elementos más singulares de la persona y esto por supuesto termina opacando también algo que vamos a ver más adelante a los mismos partidos políticos que obviamente les cuesta entrar en el mundo de las redes sociales no es que no lo puedan hacer lo hacen pero obviamente la gente está más atenta a lo que hace una persona a lo que hace una institución en estas en estas redes sociales y ciertamente es es difícil señalar que las las redes sociales son un instrumento de control del del estado algunos estados pueden por supuesto tratar de sacar provecho de las de las redes de las redes sociales pero el elemento primero que hay que señalar es que las redes sociales no las controla o no las maneja ningún ningún estado ni siquiera los estados más poderosos todos ellas son compañías compañías privadas cuyo objetivo primero es como una empresa el de obtener beneficios solo que en el caso de las redes sociales su importancia su impacto es tan fuerte sobre el juego político que nos lleva a reflexionar sobre ellas digamos yendo más allá de su función estrictamente económica pero las redes sociales las más importantes están hoy en manos de actores de actores privados que los gobiernos traten de sacar alguna tajada de aquello algún mecanismo de control sin lugar a dudas pero ese es en este juego global en que todos estamos aprendiendo a movernos en las redes en las redes sociales y cuando digo aprendiendo a movernos no me refiero necesariamente a saber utilizar tal o cual plataforma sino que estamos tratando de comprender de verdad cuáles son los impactos los efectos de las redes sociales en el campo político sobre la democracia y es normal que no tengamos totalmente asentada la reflexión porque cada año a año o mes a mes tenemos novedades y nos vamos dando cuenta de cosas nuevas que van sucediendo y es una de las reflexiones más importantes que debemos hacer como sociedades como sociedades democráticas sobre la participación política de las mujeres hemos avanzado bastante en América Latina e indicaba o señalaba que es la región que tiene la mayor cantidad de mayor porcentaje de parlamentarias a nivel mundial y esto muestra el impacto de lo que se ha podido realizar pero todavía hay campos en los que se puede trabajar primero hay viendo regionalmente hay algunos países en los que se requiere todavía acciones más firmes porque tienen niveles de legisladoras que son muy bajos y que están por debajo claramente del promedio latinoamericano y están bastante lejos y por lo tanto algunos países importantes requieren hacer todavía un trabajo importante tenemos también algunos déficits importantes significativos en el terreno local el porcentaje de gobernadoras de alcaldesas en América Latina es sumamente bajo todavía México ha adoptado algunas medidas interesantes y consiguió en su última elección dar un salto significativo importante la cantidad de gobernadoras pero sigue siendo más la excepción y lo que vemos en general es una presencia muy débil en este nivel subnacional considerado así en este su sentido más amplio hay todavía mucho terreno por recorrer y finalmente sobre los partidos sobre los partidos políticos a ver ciertamente cuando decimos que un sistema político ha desaparecido y hay algunos sistemas políticos que en América Latina han desaparecido sus sistemas de partidos ya no existen existen nominalmente partidos por supuesto hay siglas pero eso no termina de conformar un sistema un sistema de partidos el problema es que los sistemas de partidos una vez que desaparecen por lo menos esta es la experiencia latinoamericana hasta el día de hoy ninguno ha logrado de verdad reconstruirlo y no me refiero a traer otra vez a los actores del pasado para que sea exactamente el idéntico no me refiero a construir otro sistema de partidos que tenga un mínimo de de estabilidad se vuelven sistemas muy frágiles volátiles un partido gana la elección la vez siguiente desaparece aparecen estos candidatos que no tenían ninguna sigla de pronto se apropian de una sigla y ganan la la elección entonces ahí tenemos un desafío muy muy importante y no es ciertamente y esto ya creo que la experiencia latinoamericana lo ha demostrado con con creces la creación de de los movimientos movimientos ciudadanos que tienen nombres diferentes pero básicamente son estructuras que se crean para un proceso electoral o las candidaturas individuales no nos van a resolver el el problema de las estructuras políticas partidarias débiles ahí tenemos no es que los partidos son reemplazados por por otra cosa cuando decimos que estos sistemas partidarios han colapsado no es que en vez de ellos viene algo diferente vienen estructuras que se denominan partidos solo que son son sobre todo fachadas que sirven para una elección o que se la prestan a una una persona que parece tener alguna 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 opción entonces no no hemos resuelto el el problema de cómo tener organizaciones políticas que sean más fuertes más consistentes y la legislación que les estamos colocando en general en América Latina es cada vez más irreal de lo que pueden hacer los estos partidos políticos son cada vez menos son cada vez más anémicos cada vez más frágiles pero con un listado de deberes cada vez más alto y más difícil de cumplir y una reflexión rápida sobre 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 Colombia en realidad el sistema de partidos tradicional de Colombia se había ya roto hace tiempo es decir la clásica oposición entre liberales y conservadores es o definió a la Colombia del siglo diecinueve a la Colombia del siglo veinte pero estábamos cada vez más más alejados si uno ve la última elección presidencial la previa la dos mil veintidós o la es decir la de dos mil dieciocho la de dos mil o la de dos mil catorce los grandes portastandartes no era un liberal contra un un conservador y ese sistema había había desaparecido lo que lo novedoso de la elección colombiana de dos mil veintidós es que han llegado a la segunda a la segunda vuelta o que no está presente en la segunda vuelta ninguna de las fuerzas políticas que habían estado gobernando colombia en las últimas décadas por un lado está está petro que encarna una izquierda que nunca ha gobernado en en colombia que aspira a llegar al poder por por primera vez y por otro lado tenemos a un a un candidato que es un un outsider no es un outsider absoluto en el sentido que ha tenido una experiencia política limitada y relativamente marginal no es un outsider absoluto pero si es una figura que nadie que nadie esperaba que ha terminado emergiendo al margen de las estructuras políticas más consolidadas que tenía colombia y esto nos da por supuesto una segunda vuelta a definir en en pocas semanas de características completamente inéditas y que nos habla de un fenómeno más más amplio que está sucediendo en américa latina con esto concluyo que es un muy fuerte desapego con quienes han estado gobernando en los últimos años a los oficialismos diferentes les ha ido les ha ido muy mal en todas estas últimas elecciones y colombia no es la excepción excelente querido salvador muchísimas gracias por esta no sola introducción a este curso sobre elecciones y partidos sino además por esta visión comparativa que tanto nos interesa quienes hacemos política comparada y que nos ayuda a poner digamos en equilibrio nuestras reflexiones sobre los casos nacionales en un contexto mucho mayor han quedado algunas preguntas por responder pero se van a ir contestando durante todo el curso así que les invitamos a quienes han puesto sus preguntas y que no sienten que ahora mismo se haya contestado aunque salvador ha contestado brillantemente un montón de cosas que las vamos a ir viendo en cada una de las sesiones entonces si te parece bien salvador te vamos a aplaudir como solemos hacer nosotros aquí en nuestros cursos te agradecemos muchísimo por esta participación tan generosa por tu tiempo por tu dedicación ha sido una brillante conferencia como siempre gracias querido amigo y entonces invitarles a todas todos y todes que no se desconecten pero que si puedan cerrar sus cámaras y nos conectamos nuevamente a las 11 en punto para la primera sesión ahora si teórica metodológica del curso de elecciones y partidos y a quienes están en su no en facebook porque aquí estamos en en zoom agradecerles que nos hayan acompañado y nada invitarles en el futuro a que se sumen a estas clases que damos aquí desde jurídicas muchísimas gracias querida Salva y que estés con bien un abrazo gracias gracias salvador gracias Gracias por ver el video.